...en los diálogos, en las réplicas, en todo esto, sí que da un poco la impresión del estilo chandleriano. Totalmente, yo creo que en los diálogos ahí tiene... Esa novela que es una obra maestra sobre la amistad, que se ha hecho varias veces, la novela de Chandler, la de... Ah, sí, sí, el... ¿El sueño eterno dices? No, la otra, la otra. El que termina lo de un triste... Historias de un detective, tenía el sueño eterno y... No, la mejor, la mejor, sí. Es un prodigio, que la hizo Robert Altman, pero no le sacó mucho jugo, ¿cómo se llamaba? El Largo a Dios. El Largo a Dios, de Long Goodbye. Sí, pero es Philip Marlowe también. Es Marlowe, sí, pero esa es una novela portentosa. Esa es una de las grandes novelas que se han escrito. Ahora, fijaros cómo se realimenta el Hollywood de aquella época, porque luego James M. McCain estuvo retocando los diálogos de Retorno al Pasado, que son unos diálogos brillantísimos también. Bien, yo creo que están a la par con Perdición, ¿eh? No, no es impresionante. O sea que, seguramente, Kane, que no pudo estar en este rodaje, en la fabricación de este guión no estuvo Kane, porque estaba con John Ford trabajando, haciendo Espíritu de Conquista, que yo creo que se tiraría de los pelos toda la vida, claro, diciendo, ¿cómo yo he podido estar dos meses y medio trabajando con Billy Wilder? Y he hecho, bueno, es una buena película, pero... Claro, eso era el sistema de estudio, eso era Sir Douglas y Robert Mitchell, en Retorno al Pasado, hay diálogos que dicen, ¿cómo es? Eso es el gran acierto de los estudios. Por ejemplo, cuenta en su biografía Preston Storges, y no dice, le era un hombre muy bien educado, que trabajó durante 15 días, le pusieron, cobró dos cheques semanales con Billy Wilder, y otros cuatro semanas, y ahí sí dice, con William Wilder en Vacaciones en Roma. Pues tener un tío de esos, con que te meta cuatro... Frases maravillosas, te apuesto la película. Y eso es lo que ponían, y tenían eso, entonces trabajabas para la Paramount, como era él, y dices, oye, echa una mano aquí, pues pum, 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 cobramos el cheque semanal y pa' casa. Metido cuatro cosas de esa gente. Pero eran verdaderos genios, entonces, esto es una duda, es que... Eso es uno de los aciertos de lo que el viento se llevó, que ahí estaba toda la Plana Mayor, estaba Scott Fingera, estaban todos trabajando. La figura del guionista a sueldo de los estudios, normalmente escritores... ¿Cómo el pistolero a sueldo ese? Con problemas de adaptación al cine, que odiaban y despreciaban Hollywood, como es el caso de James McCain, y de Chander, por supuesto, y que los Coen hicieron una película magnífica, Barton Fink, ambientada en ese mundo del escritor, en ese mundo interior del escritor, que no se adapta al sistema de Hollywood. Eso era como basado en Clifford O'Edge, en el que hacían los hermanos Coen, ¿no? Pero ten en cuenta lo que ganaban, que le dice Billy Wilder aquí, va a ganar usted... Él pensaba que iba a ganar como 6.500 dólares. No, no, va a ganar usted 75.000 dólares. Eso era más que dos años de vacaciones, dedicarse a leer. A ver, a ver... ¿Sabes también lo que ayuda mucho a los guiones, a que sean tan buenos? Que muchas de estas novelas se estuvieron publicando en seriales. Sí, claro. En seriales cortados... Y que iban manteniendo la atención. Esta misma, vamos, de hecho, la novela es así, en el Liberty, aquel... Está muy bien lo que dices tú, pío, es verdad. Seriales es lo que hacía Dickens, ahora tan de moda en su año. Ahí, Cervantes. La pequeña Dorrit, ¿ha muerto o no? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué se sabe? Y la gente llegaba a los barcos, tiraban los fardos con los folletones y la gente era... Baja la tele. ¿No se acuerdan? Son folletones, Gal 2, Fortuna Tejacinta. Después se los intentaban vender para la producción de cine y había una oficina, que era la oficina Geis, que era la censora, y cogían y decía, esto pasa y esto no pasa. Y de hecho no se había hecho antes porque no había pasado. Los seriales que había presentado en Liberty decidieron que era todo esto una barbaridad. ¿Qué es esto? Y pasaron casi 10 años. Es verdad lo que dices de los seriales. Fortuna Tejacinta se sale por seriales, van sacando, se mataron. Personalmente, por lo cual te mantiene que el último capítulo queda en punta. Siempre buscan algo. La tradición es lejana. El Quijote está leído así. Pero qué bien cuenta él el desasosiego cuando sale de la casa de Glendale y dice, me voy a tal sitio, yo soy tipo de cerveza, se toma la cerveza y luego vuelve y tal, pero está obsesionado. Eso está muy bien hecho. Y luego el crimen perfecto, lo de las muletas y tal, todo está perfectamente bien hilvanado. Con ese hombre de Oregón que lo repite, med for med for Oregón, eso es Wilderiano total. Ese personaje que hace Porter Hall es un personaje sacado porque en el guión se cargan al confidente que está en la novela. No al confidente, al colaborador de la chica y de Fred McMurray. Había un colaborador que, en fin, incluso en la historia original, en el suceso del año 27, existió un cómplice de la pareja de asesinos. Eso en la película no está. Pero sí que aparecen personajes como este Porter Hall, este tejano, medio de Oregón, medio del medio oeste, que no hace más que repetir que él es de Medford, Medford, Oregón, y que es un personaje maravilloso. Si hubiera podido hacer Billy Wilder, ¿a dónde hubiera llegado su cine? Pues como, imagínate, Stroheim, si lo hubieran dejado. Es que ten en cuenta que en la vida secreta de Sherlock Holmes, que a mí me encanta esa película, además, él saca desnuda a la actriz, a la... Aquella francesa, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. La protagonista de la película. Y le dijo, hoy, como eres muy rubia, resulta, le dice, que no se te ven los pezones. Dice Billy Wilder. A ella, ¿y qué te parece que hagamos? Llamó a los de maquillaje, pintura roja, y luego cortan la escena, porque cortaron media película. Pero fíjate tú, si hubiera podido Billy Wilder, y eso ya era en los últimos años, como Stroheim lo que hubieran hecho. Hubiera sido un cine de verdad, de un erotismo, pero impresionante. Billy Wilder dejó de hacer cine muy joven. Y sensual. Billy Wilder, en los últimos 22 años de su vida, no hizo cine. Desde los 70 y algo, ¿no? Avanti es la última, ¿no? No, Buddy Buddy. Aquí un amigo. Aquí un amigo. Dice, si hubiera sabido que era la última película, no la hubiera hecho yo, porque me hubiera gustado otra. Él hubiera querido acabar con la que hizo Spielberg. Pero dice, bueno, la ha hecho mejor que la hubiera hecho yo, con la del campo de concentración. La de su familia, que murió allí, ¿cómo se llama? La de Spielberg. La lista de Schillender. La lista de Schillender. Al final dijo, no, la ha hecho mejor que probablemente lo hubiera hecho yo, pero no hubiera acabado con esas películas así como bajas, ¿no? Él, la gran decepción, se la lleva con Holmes. Hace una película de casi cuatro horas y se la cortan a dos. Teniendo él el último, el final cut. Pero ahí se dejó llevar, yo no sé por qué, él nunca quiso volver a hablar de esa película, ¿eh? Se le cargaron dos historias maravillosas. Pues cómo sería la buena, ¿por qué? No, porque esa historia de Schillender es fantástica. Se le cargan dos historias, eran cuatro historias, ¿no? Y el principio era maravilloso cuando el nieto de Watson va al banco y abren, hace 50 años que ha muerto su abuelo, y saca un manuscrito con unos textos que nunca han sido publicados, que son los que se inventan Diamond y Billy Wilder, ¿no? Los casos que no se conocen de él. Y la película cuenta esos casos, pues de los casos solo quedan dos. El del Lago Ness, que es un submarino, que es precioso, a mí me encanta, y el de la bailarina rusa, maravillosa, esa genia que quiere casarse, tener un hijo con un genio, y busca a Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes hace pasar por homosexual, y entonces empiezan a pensar que son homosexuales, y este Watson que está tan contento con aquellas bailarinas, empiezan a desaparecer, empiezan a salir los bailarines que se le llevan a él del brazo, a Watson, luego no se lo perdona nunca, y es la primera vez que intuye que Holmes podía ser homosexual, que toma drogas, esa solución al 7%, porque no se atreve a hacerlo público, y eso es lo que le impide manifestar. Bueno, es un Holmes revolucionario, pero no lo hemos visto nada más que en dos horas cinco, y no en las tres cincuenta y tantas, entonces como pasa siempre, cortó la película, y no quedó ni para uno ni para otro. Él dice que cuando la vio, la versión de dos horas, le pareció que era muchísimo más larga que la de tres cuarenta y cinco, que pensó que había visto la versión larga, que la reducida le parecía a la otra, y no quiso saber nunca nada más de esa película, es curioso, la más cara de su producción, diez millones de dólares de su momento. Entonces esta es redonda, ¿por qué? Porque yo creo que todas las decisiones eran suyas, hasta al cortarla era suya, y las otras películas, el Sunset Boulevard era suya, y todas, todas son suyas las decisiones finales. No tenía nada con fantasía de lo loco, que es una maravilla, esa es una película asombrosa, ¿no? De una vitalidad también increíble, ¿no? Y ahí está Marilyn también. No, y las comedias románticas, Sabrina. Bueno, claro, o sea, es muy Lubitsch. Love in the Afternoon, que era, no recuerdo el título. Love in the Afternoon. De Audrey Hepburn también. Sí, la otra, ¿cómo se llama? Ariane. Ariane, ¿no? Esa es Lubitsch puro. Sí, sí, sí. Esa es la película más Lubitsch que hizo. Pero por eso decíamos antes que es un género en sí mismo, porque estamos hablando de aventuras. Hace la historia del piloto Lindbergh, que es el primero en cruzar el Atlántico. Es una extrañeza. Pero es una película de aventuras, de comedias, de nacidez, de hilo. Él y una mosca sola, todo el tiempo. Bueno, dime el plano de esta película, o la secuencia, o lo que tú quieras. No, a mí el momento que siempre me ha gustado más, y ahora no voy a cambiar, es la bajada por las escaleras de Barbara Stanwyck con la cadenita, porque recuerdo que... De ángel en el tobillo. Sí, sí, la primera vez que lo vi, o las primeras veces que lo vi, claro, entiendes la especie de fascinación ya de Fred McMurray y entras en esa historia que hay que entender al principio, es decir, cómo alguien, aparentemente también esto, pues a mí esa bajada de ella me... Para acabar el rodaje perdió la cadena. Muchas veces dice que los estudiantes de cine, cuando yo era mayor, le preguntaban por la cadena. Dice, pues no la he encontrado, y una vez se la encontró, y dijo, ya la he encontrado la cadena, que no valía nada. Ahora visualmente no tiene valor porque, bueno, pues hay demasiado correaje en general, pero que para en ese momento... Y para ti, Pío, a ver, en tu momento. Me la llevo a romper. Edward G. Robinson. Yo es que lo tengo clarísimo, es decir, la escena con él, con la oficina. Es la escena cuando está empezando con toda la sucesión de estadísticas y tal, diciéndole al otro que es un idiota que no tiene ni idea de nada. Y la... porque es largo... Y está hecho en larga, en toma larga, es que no... Está perfecto, ¿eh? Y aguanta, y aguanta, y aguanta, y modula, y venga, y otro el dato, y para aquí, y para allá. El otro allí en la pared como mirándome y diciendo, ojo, me está haciendo todo el trabajo. Y respirando, y me está haciendo todo el trabajo. A mí es que me parece... Es curioso, al final tenemos tres grandes actores, sobre todo dos de ellos. Ninguno de ellos ganó un Oscar en toda su carrera. Tienen dos honoríficos al final, los dos, tanto Edward G. Robinson como Barbara Steinway, pero nunca, nunca consiguieron nada. Y yo, sobre todo, en el caso de Edward G. Robinson, yo no sé si tendría algo que ver la parte esta de que tuvo que declarar en la caza de brujas por comunista. No, yo creo que no. Pero, desde luego, es un pedazo de actor, y en esta película me quito el sombrero. Es maravilloso. ¿Y para ti? Bueno, yo, vamos a ver, yo, tiene que ser una localización, porque los que amamos Hollywood y Los Ángeles y, qué sé yo, y Burbank y Glendale y toda aquella zona... La Ciénaga. Bueno, pues, la Ciénaga, todas las grandes avenidas, ¿no? La casa sigue existiendo, ahí están las fotografías documentadas y impone estar delante de la casa. El apartamento de él sigue existiendo, así que me quedo con una escena, o varias escenas, pero especialmente la de las gafas negras, en un supermercado que ya no existe. El supermercado estaba en frente de la Paramount, parece ser, y ya no existe, Jerry's. Entonces, toda la secuencia donde están ya con el tira y afloja de ya no presentes denuncia, que Barton Case ya está detrás, que ya sabe lo que ha pasado aquí, me parece de una modernidad absoluta. Y el estilismo de ella con las gafas, estoy de acuerdo con la peluca, es lamentable, pero en esa escena tiene una sofisticación. Unos movimientos de cámara, entre las latas de conserva y las confidencias que hay ahí, están... Todos los productos del supermercado eran de verdad, eran de verdad, y tuvieron que ponerle policía al supermercado, durante toda la afirmación, porque era la época de las restricciones, y tal vez se lo llevaban. Bueno, pues yo hace un par de años he buscado el supermercado, desgraciadamente no existe ya, y el resto de localizaciones están todas ahí. Y tampoco existe esta casa, pero la de Sanchez Boulevard no existe. No, no, la de Sanchez Boulevard. Estaba metiéndote en un recodo en una colina. Se derribó también. Ahí me llevó Enrique Herrero cuando ya no existía para nada, el año, pues, el 83, no estaba. Yo me quedo con el final de ellos, con la escena donde se acribillan a tiros, porque parece que eso es el puro cine negro, y hasta la frase, ¿no? By baby, ¿no? Que le dicen, ¿no? Aquí traducíamos muñeca o... Pero el adiós, el tiro de él es fantástico, ¿no? Ese momento, donde yo creo que él ya no... Eso, a lo mejor tú hubieras transigido, pero él dice, no, ya ni una... Yo nunca lo hubiera aprendido. Más se están engañando, además, con el otro tipo, o sea. Ni un engaño, pero... Y ella está muy bien ahí, ella está soberbia. Podría haberle puesto la sangre un poquito más bajo, porque nos hemos olvidado que está aquí arriba, que no le mata eso ni para nada. Sí, es un balazo en el hombro, pero... Bueno, eso es el cine, ¿no? Nos hemos olvidado que ella está absolutamente genial en una comedia loca como Las Tres Noches de Eva. Sí. Ella hacía todo. No, ella está en todas las películas que... Hasta de mayor en una serie que se llama El pájaro espino, que está mayor y ganó un Emmy porque no se puede estar mejor. Es Martha Ivers, es Estela Dallas, es una serie de personajes de mujer fuerte, muy similares a la Mildred Pierce de James McKean, que hace Joan Crawford, ¿no? El Walk on the Wild Side. Una personalidad. Está inmensa, está fantástica. Y él, y el Edward Girovin, ¿cómo están el rey del juego? ¿Os acordáis con McQueen, Cincinnati Kid, cómo está él? Es el rey, además, cómo juega aquella partida de cartas, cómo se lava las manos en el lavabo.